Y tú sabes que yo estoy pa' ti Me gusta la manera en que miras así Me gusta cuando tú te vienes aquí Y lo que me has hecho yo Cuando yo te lo hago, tú siempre quieres más Cuando yo te caliento, ya no hay vuelta atrás Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, tú siempre quieres más Hay cosas que no entiendo y que deben cambiar Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, yeah No quiero hacerlo con nadie más Y mira que tiene más de uno detrás En Villa Location te paso a buscar Un par de pecos y se pone a botar Y es que sin ti yo no me imagino Ando contigo en el mismo camino Me gusta la forma que tú eres conmigo Me gusta cuando aplicas el castigo Porque tú ya sabes que tengo las llaves Pa' hacértelo bien rico, mi amor Porque mi mente sabe que tú eres la clave De mi estado y de nuestro amor Cuando yo te lo hago, tú siempre quieres más Cuando yo te caliento, ya no hay vuelta atrás Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, tú siempre quieres más Hay cosas que no entiendo y que deben cambiar Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, yeah Mami hoy te llamaré En tu puerta baby yo te esperaré Prepárate que yo jamás me olvidé Con tu cuerpo encima de mí jugaré Solo por ti yo lo pienso No quiero olvidarme nunca de tus besos Si tú te vas yo te buscaré Por eso ratico juntos tan intensos Porque tú ya sabes que tengo las llaves Pa' hacértelo bien rico, mi amor Porque mi mente sabe que tú eres la clave De mi estado y de nuestro amor Cuando yo te lo hago, tú siempre quieres más Cuando yo te caliento, ya no hay vuelta atrás Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, tú siempre quieres más Hay cosas que no entiendo y que deben cambiar Cuando yo te lo hago, yeah Cuando yo te lo hago, yeah Es que bien chico Tú siempre quieres más Que deben cambiar